Hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva. Hoy os traigo una tarta de queso de las mejores que he probado, muy sabrosa y cremosa. Si la quieres hacer te dejo todos los ingredientes acá abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo. ¡Comenzamos! En un bol ponemos 600 gramos de queso crema, añadimos 200 gramos de azúcar y 160 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir. Lo batimos todo. Una vez lo tenemos, añadimos 4 huevos. Lo batimos de nuevo. Y ya está listo. Y por un tamizador pasamos una cucharada de harina. La tamizamos. Y lo batimos de nuevo, hasta que se integra completamente. Mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita y dar a mi gusta. De esa manera no perderás ninguna receta nueva. Vertimos la mezcla en un molde de 20 centímetros de diámetro previamente forrado con papel de horno. Con lengua pastelera sacamos el listo. Lo usamos por arriba. Y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 45 minutos. Pasado el tiempo, abrimos el horno. ¡Mira qué pinta! Es una maravilla y un olor espectacular. La dejamos enfriar y la desmoldamos. Damos el papel. La ponemos a un plato y es una pasada. Y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro. Como las personas más portantes del interior. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira qué corte más limpio! ¡Increíble! Y ahora llega el mejor momento, por lo menos para mí. ¡Mmm! ¡Qué sabrosa y qué cremosa! ¡Es un escándalo! Os aconsejo que la hagáis. Si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí. Dale a mi gusta y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto, me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video